Hola a todos y bienvenidos a MyVirtualBook. Yo soy Connie Bradesse y hoy les voy a enseñar a preparar estas pizzas. Van a aprender a hacer pre-pizzas y distintos tipos de variedades de pizza. Pre-pizza, de pizza de molde, la pizza finita a la piedra, un calzone con cebolla. Les voy a pasar a mostrar, ya que me lo estuvieron pidiendo, de que corten las preparaciones. Este es el que hicimos con queso, tomate, está medio frío ya, porque no hay. Queso, tomate y albahaca. Voy a acercar. Miren lo que es ese. Mortal. Y me dijeron que pruebe. Mariquísimo. Tengo un hambre. Yo sinceramente no soy de comer bocados chiquitos. Yo soy bastante bruta para comer. Por eso prefiero no comer en cámara. Está mariquísimo. Muy mariquísimo. Tengo una pizza. Vamos a poner esta. Yo acá le puse. No sé si la puedo cortar. Esta es vegetariana. Pero quiero que escuchen lo crocante que está. Esta es la más finita. Y esta es la pizza vegetariana. ¿Escuchad? No voy a comerla de rúcula porque voy a hacer un enchastre en cámara. Así que olvídense de que vaya a probarla. la de rúcula. Bien. La tienen que hacer. Es riquísimo. Riquísimo. Y voy a cortar esta otra. Porque quiero que vean que vean lo esponjosa que es la masa. ¿Te gusta la cebolla? ¿Y no te gusta esta? Bueno. Me acerco. Súper tierna. Esta es una receta que hago hace mucho tiempo. Y las preparo siempre en casa. Y las preparo siempre en casa. Los fines de semana. Sábados. O cuando hay un cumpleaños. Tienes que hacer estas pizzas. Y la verdad son riquísimas. Y no fallo. Todo esto que vieron. Todo. Sale con un kilo de harina. Un kilo de harina. ¿Sí? Así que rinde un montón. Bueno. Ahora sí. Después de haberles mostrado todo esto. Haber degustado. Haberles contado todo. Bueno. Ahora. Vamos a la receta. Bueno. Vamos a arrancar con la masa. ¿Sí? Lo que vamos a necesitar. Un kilo de harina cuatro ceros. Que es una harina. Que se usa generalmente para pastelería. Es una harina muy blanca. Finita. Es muy delicada. Es lo que va a hacer que la pizza quede bien liviana. ¿Sí? A diferencia de una harina panadera. Una harina tres ceros. ¿Sí? Un kilo. Yo en este caso usé. La que encontré ahora fue favorita. Acá en Argentina. Vamos a poner. 600 centímetros cúbicos o mililitros de agua. 20 gramos de sal. 20 gramos de azúcar. Y 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva. Pueden usar aceite de girasol. Aceite de maíz. ¿Sí? Ahora voy a agregar la levadura. El 50 gramos de levadura de cerveza. Y a esto le decimos levadura fresca. Sí, levadura de cerveza. Si no encuentran esta, pueden usar la levadura seca. La que es la levadura que viene en polvito. En sobrecito. Ahí estaba viendo que en el sobre, por ejemplo, en el de acá. Ese por un sobrecito de 10 gramos. Un kilo de harina. Si yo suelo. La proporción que suelo utilizar con las levaduras secas. Es los 50 gramos. Lo dividimos en 3. Y el resultado. Es la cantidad de levadura que tienen que usar la levadura seca. Y ahora, aprovecho para explicar que muchos me preguntan de mezclar la sal con la levadura. Que esto hace que la levadura se muera. Esto es cuando ponen sal y levadura juntas. En el momento, las dos solas. Ahí sí. Es como poner, por ejemplo, los huevos o las yemas. Se cocinan con el azúcar. También es lo mismo. Si yo pongo yemas de azúcar y las dejo ahí solitas. Se me quema. Se cocinan. Pero si yo las bato, no pasa nada. Algo parecido pasa con la levadura. No pasa nada. Si ponen todo junto y lo mezclan. El tema es dejar la levadura ahí solita con la sal. Y la dejan un ratito con el sal, agua, azúcar. Perdón, sal, agua y levadura. En ese caso, sí. No lo tienen que hacer. Pero si mezclamos todo en la masa, no pasa nada. Después, otra pregunta que aprovecho de responder. Es el tema de la levadura de cerveza. Hay gente que no le gusta el sabor que deja en la masa la levadura de cerveza. A mí particularmente me gusta. Me encanta. Hay gente que no le gusta ese sabor. Entonces, a esas personas les conviene más utilizar la levadura seca. Ya que por ese motivo, a mí la levadura seca no me gusta. Es como que le falta el sabor a la levadura. Y lo que hace que me diga que es como un panificado. Así que ya saben. Si no les gusta, utiliza la levadura seca. ¿Pueden usar una harina 3 ceros? Pueden usar una harina 3 ceros. Pero va a quedar más pesada. Es una harina más bruta, por así decirlo. Queda como más... Se siente la textura en boca, es distinta. Es para otro tipo de panificado. Si por ahí hacen una pizza a la piedra, una pizza que es bien finita y la hacen con levadura madre o con polish, entonces sí usan una harina 3 ceros. Y si no, prefiero para esta receta una harina 4 ceros. Queda distinta de verdad. Bueno, ustedes saben que yo mezclo todo en el bol, ya me conocen. Es más sencillo, es para no complicarnos la vida. Mezclamos todo junto. Si quieren pueden disolver la levadura en el agua primero y después la agregan. O pueden hacer una esponja primero con la levadura y un poquito de harina. Lo dejan levar y después lo agregan. Bueno, ya tenemos la masa. Traigo un poco de harina. Esta es caserita 4 ceros. Y la amasamos. Aprovecho a contestar otra pregunta que me suelen hacer. ¿Cuánto tiempo lo amaso? No hay un tiempo de amasado. No hay un tiempo para decirte en 5 minutos. No es como en la pastelería. Que en la pastelería solemos manejarnos con tiempos más precisos. Si son 15 minutos de tal cosa, 10 minutos de horno, hasta que llega a tal temperatura. Bueno, la panadería no es tan matemática, no es tan precisa. Depende de muchos factores. Entonces no hay un tiempo de amasado. Es hasta que ustedes vean que la masa está elástica. Que la masa ya no se pega a la mesada. ¿Sí? ¿Y eso de qué depende? Y depende de la experiencia de cada uno. Depende cómo amasa cada uno. Entonces no hay un tiempo que yo les pueda decir. Porque por ahí a mí me demoro 5 minutos. Y a otra persona le demora 10. Porque lo hace más lento. Porque recién es... O sea, por eso digo, no hay un tiempo de amasado. ¿Sí? A esta le podemos agregar un poquito de harina a la mesada. ¿Sí? Si pueden... O sea, yo acá no quiero hacer demasiado rubio, pero golpeen la masa en la mesada. Eso hace que se alice, se afine. Y la dan fuerte en la mesada y la siguen amasando. La agarran... Y le pegan. La acabo mucho rubio. Así que... Ahora sí que estoy corriendo la mesa para adelante. Y le pegan. Perfecto. Tenemos la masa Y ahora La ponemos de vuelta en nuestro bol La cubrimos con papel film Y la dejamos levar Esta es otra pregunta que me hacen muy seguido ¿Cuánto tiempo se deja levar? De vuelta No hay tiempo Para que yo les pueda decir Un tiempo de levado en panadería no hay Es hasta que eleve el doble de volumen ¿Qué pasa? Como la levadura se maneja con el calor La temperatura ambiente y la humedad Cuanto más calor y más humedad hay La levadura más rápido se reproduce y crece Entonces, acá que estamos hoy No se harán unos 20 grados No va a levar en el mismo tiempo que en un lugar que hace 5 grados En un lugar que por ahí hace 5 grados Esto va a demorar 40 minutos, una hora Si ponele En un lugar que hace 35 Esto en 10 minutos ya lo tenés 15 minutos así Entonces por eso no hay un tiempo de levado en la panadería Ya que depende de la temperatura ambiente y de la humedad También depende del tipo de harina, de la levadura, del amasado Es todo un conjunto de cosas que eso hace que no haya un tiempo de levado Entonces cuando ven que alcanza el doble de volumen Que elevó así grandota Ahí está No hay un tiempo Bueno, mientras la masa leva Vamos a hacer nuestra salsa Yo acá tengo Huré de tomate A mí particularmente me gusta usar huré de tomate En vez de tomate fresco Por la consistencia Porque es más sedoso Pero pueden usar lo que prefieran Acá tengo el aceite de albahaca Que la receta está en mi canal Como hacerlo es aceite de oliva y albahaca Y siempre, siempre, siempre le pongo unas dos cucharaditas A la salsa y hace toda la diferencia De verdad queda espectacular Un poquito de olégano La salsa de la pizza Generalmente Vamos a decir siempre Va cruda La salsa de la pizza no se cocina Hay mucha gente que la cocina porque le gusta Pero quiero decir Normalmente no se cocina Si en Italia también vi Por ejemplo Que no cocinaban la salsa No digo que en algunos lugares Por ahí lo hacen Esto es pimentón Para darle un poco de color Pimentón dulce Le pueden agregar picante si desean Acá tengo un poquito de azúcar Siempre le agrego como una cucharadita de azúcar Porque a mí me gusta Y sal Así que la salsa es súper sencilla Súper sencilla Esto se mezcla Y acá tengo un poco de ajo en polvo En realidad este es en granulitos También le agrego un poquito Pueden ponerle ajo picado Fresco también Y yo siempre utilizo este porque es que tengo siempre a mano Listo Y mientras La masa se eleva Como que todo se va a ir adelantando Todos los condimentos Esto lo mezclamos Y lista Nuestra salsa Queda muy rica Muy fresca Muy Natural No lleva cebolla No lleva morrón O sea no es un estofado quiero decir Es una salsa de pizza La albahaca Háganme caso Que hace toda la diferencia En la salsa Le da un toque espectacular Bueno Vamos a la siguiente Y ahora les voy a explicar Un truco que me enseñaron Cuando yo era estudiante Cuando estudiaba en el diario Mi profesor Se llamaba Rogelio Muñoz Me parece Era profesor de panadería Y nos dijo A los moldes de pizza Pónganle Manteca Y también ahora me estoy acordando de aclarar Manteca le decimos acá en Argentina En otros países le dicen mantequilla Nosotros le decimos manteca Y no necesario poner demasiado Esto en vez de aceite Ustedes se preguntarán ¿Por qué? Me van a agradecer este truco ¿No les pasa que cuando estiran la pizza Si es que alguna vez ya hicieron pizza Que estiran la pizza Ponen aceite Estiran la pizza Y la pizza Se encoge Y estiran la pizza Y se encoge Y estiran la pizza Y se encoge Y tienen que esperar A que descanse la masa Y después volverla a estirar Bueno Eso no pasa Con la manteca Mientras la masa está elevando Ponemos manteca Un poquito Mantequilla En los moldes Un poquito Tampoco queremos que tenga gusto A manteca la masa De pizza Y los moldes Los colocamos en la heladera ¿Sí? Obviamente que esto es cuando uno Cuando hacemos pizza en casa Pues si tenemos una pizzería No vamos a poder poner moldes 500 moldes en la heladera Pero me refiero a producción casa Y para solucionarlos Y simplificarnos la vida ¿Sí? Yo tengo dos moldes comunes De pizza Y tengo uno que es Más grande Más alto Bueno Hacemos así con todos Y los pongo en la heladera Bueno Ya tenemos la masa que elevó Miren lo que es esto Acá más o menos Habrá estado elevando Una hora tranquila ¿Sí? Mientras Esto elevaba Yo aproveché Y me puse a hacer Todas las mis en place Para las pizzas Después les muestro ¿Sí? No tenía papel firme Así que Usé una bolsa Lo despegamos también Vamos a hacer primero Lo que vendría a hacer Las pre-pizzas ¿Sí? Un poquito de harina Ahora Si yo quiero En un molde de pizzas Común Tamaño normal ¿Sí? Que después lo mido Porque en centímetros La verdad No sé cuánto es De ser unos 30 centímetros Eh Pizza tipo piedra Finita Crocante Pesamos 250 gramos Ah Justo 250 Si yo quiero que esté Más altita Que sea tipo Acá en Argentina Se dice Media masa Pesamos 350 400 ¿Sí? Dependiendo Que tan alta Les guste Así que voy a hacer Una finita Una Esto pesa 360 Y en este molde Que es más grande Si yo la quisiera Si yo la quisiera Finita Finita Tiene que ser 350 gramos Pero como yo la quiero Gruesa Más tipo de molde Le voy a poner 450 Acá me quedó Un poco de masa 630 Si porque yo finalmente Les hago de 350 Todas Me gustan más Estilo gruesitas Me gustan de todas Formas De decir ¿Verdad? 3,5 Bueno Esto lo dejo Para después Que vamos a hacer Otra cosa ¿Si? Ahora Yo esto recién Lo saqué de la heladera Acá tengo un poco De aceite De oliva De Susana que tiene Me mojo los dedos Y la estiramos ¿Si? El movimiento Para estirarlas Es así No es apretando Los dedos Así ¿Si? Es así ¿Si? Y van acompañando La masa No es la idea Que le hagan un agujero La van con amor ¿Si? Traten a la masa Con amor La estiran Y ven que no vuelve La masa Esto es lo bueno De ponerle manteca Si ven que necesitan Un poquito más De aceite Esto es para que La masa No se les pegue A los dedos ¿Si? Y la van acompañando Hacia los bordes ¿Si? La masa está descansada Así que no les va A causar inconvenientes Si le ponen aceite Esto Generalmente Llega a los bordes Y después se vuelve Como a encoger Un poquito Tienen que dejar Descansar la masa Otro poco Y volverla A estirar un poquito Con los dedos Hasta que llegan los bordes Bueno Hacemos lo mismo Con las tres masas ¿Si? Mientras estoy haciendo esto ¿Si? Cuando yo ya traigo la masa Para hacer esto Ahí Prendo el horno Y lo prenden A más o menos 230-240 grados La idea Que esté bien caliente ¿Qué tipo de horno? Yo estoy utilizando Para esto El horno a gas El horno que Necesito Que el fuego Y que el calor Venga de abajo Si tienen el eléctrico Prenden de los dos De arriba y de abajo De todas formas Pero sobre todo Necesitamos que de abajo Tenga un buen calor Para que haga piso Si les gusta crocantita La masa ¿Si? ¿Ven? Que no se encoge Y queda así Y va a empezar a elevar Así Y ahora después Le ponemos la salsa Yo sigo con el Que ya tengo las tres Hechas ¿Si? Y ahora le vamos a poner La salsa Que tenemos preparada No hay que ponerle Una cantidad No hay que ponerle Una cantidad enorme De salsa Ahora cuando va al horno Si solamente Se pinta Se podría decir Se le pone un poco Esto se hace siempre Cuando la estiramos Y antes de que eleve ¿Si? Después que nuestra pizza Levó Y está bien infladita Tampoco le gusta Que la molesten Entre comillas Se podría decir Y ponemos la salsa Y le hacemos así Con la cuchara Se puede bajar Y es innecesario ¿Si? También la salsa Ayuda a que la masa No se seque Y nos ayuda A que eleve bien Mantenga la humedad Ahora apenas Estiraron la masa ¿Por qué? Porque la manteca Se va a derretir Con el calor Y las masas Se le van a coger Se les va a chicar Y se van a querer matar Porque ya con la salsa Estirarla de vuelta Se hace más complicado Déjenlo Yo lo voy a dejar acá En un lugar En la cocina Pero no al lado Del calor directo ¿Si? Ya estas las dejo Acá estando No molestan Bueno Mientras tanto Mientras la masa Le va Yo corté Cebollas ¿Si? Una cantidad Fueron Dos cebollas Grandes Y una chiquita No les quiero dar Una cantidad Porque esto es a gusto A nosotros nos gusta Con mucha cebolla Voy a utilizar Este molde ¿Si? Depende del molde Que utilizan Depende de la cantidad De cebollas Que le quieran poner No hay una cantidad ¿Si? La que quieran Y Lo que voy a hacer Es agregarle Aceite de oliva Sal Orégano Una pizca de azúcar Porque me gusta Que queden como carambeladas Dulzonas Y un poco de pimienta Esto es lo que vendría a ser Una fugaza Una pizza fugaza Fugaceta Unas con queso Y otras sin queso Y nunca me quedan Estro No puedes cual Pero A mi me gusta Hacerla de esta forma Hacerla a la inversa Ahora van a ver Bueno me gusta que la La cebolla quede crocante Arriba de la pizza La como igual Pero Me gusta Si la hago yo Me gusta hacerla más así A esto le pueden poner morrones También ¿Si? Hay un video En mi canal Que es de masa integral Los que quieren hacer Pizza integral Ahí hay una receta O sea Es una masa integral Que la utilizo Para hacer un montón De recetas Y dentro de esas Está la pizza integral Y hago también esta receta Pero con morrones Y así que para los que están buscando Masa integral Vayan a esa A ver si se la puedo dejar En la cajita de información El link O si no ponen masa integral La virtual cookie Ahí la encuentran Mezclan Y lo ponemos En una bandeja Y Extendemos Con la mano La bandeja No tiene que estar aceitada Porque ya le puse aceite A las cebollas Y las cebollas Van a alargar Su jugo ¿Si? Y ahora lo que hacemos Es colocarle masa Por encima De esto ¿Si? Entonces De la masa que quedó Yo voy a hacer Como me gusta Que quede alta Voy a hacerla De 450 gramos Todo esto sale Con un kilo de harina ¿Si? Tres pizzas Una fugaza Y me quedó Un poquitito Que vamos a ver Que preparo Ya se me está ocurriendo algo Espera Para así les digo bien 450 Ah Una cosa Porque a veces Yo he escuchado una vez Que la masa de la pizza La estiraban con palote Y después la colocaban Nunca lo hice Si soy sincera Nunca estiré la masa de pizza Con palote Pero dicen los que saben Que si uno la estira Con palote Después es como que No leva De la misma forma Que tendría que levar O sea Como que siempre Se estira con la mano Nunca lo hice Nunca pruebe Así que Si alguien prueba Y lo quiere dejar escrito En los comentarios Me dice Esta Si la voy a estirar Con palote Porque no hay forma De que yo la pueda estirar Con la mano Arriba Y en realidad Es más No sé Una especie De focaccia invertida Así que la estiro Y esta después De última Si se encoge Porque se va a encoger Un poquito La podemos estirar De vuelta Así Con las manos La agarramos Y la estiramos Perfecto Lo doblo a la mitad Perfecto No tiene que ser Perfecto Chicos Después la masa La acomodan En el molde Si Si quieren Le pueden agregar Un poquito De aceite De oliva Por encima A ver si me queda Un poquito Como para que La masa No se seque Mientras leuda Perfecto Perfecto Ahora Vamos con este Otro pedacito De masa Que nos quedó Con este Que podríamos hacer Y esta es la parte Que a mi Particularmente Más me gusta De las recetas Cuando queda Un pedacito De una masa Un pedacito De algo Ahí es cuando Me pongo a inventar Y algo siempre saco Me encanta Siempre salen cosas buenas Esto pesa 200 gramos 196 gramos Podemos hacer Una pizzeta Grande O Si hacemos Un calzone Vamos a hacer Un calzone Chiquito Después veo Que es lo que Me queda Para ponerle Adentro Un par de cosas Para rellenar El calzone De lo que tenía En casa De lo que preparé Para la pizza Voy a poner Un poco De mozzarella Tomates Tenía cortaditos Esto lo pueden hacer De lo que quieran Si yo hubiera podido Hubiera hecho De panceta Huevo Un calzone Distinto Me gusta Así que sea La más potente Jamón Queso Le pueden poner Aceituna O sea Lo que quieran No hay una receta De calzones Quiero decir Y Yo en el freezer Tenía Este poquito Que me había quedado De pesto Pero está riquísimo Lástima Que me quede Sin nueces Si no le pondría Un par de nueces También O sea A veces Hay que No solamente Aprovechar Lo que tenemos Sino En el caso Del calzone Que es lo que pasa Es una masa Que está cerrada O sea Que todos los aromas Que están dentro Del calzone Cuando labramos Van a salir Se van a concentrar Entonces es genial Poder ponerle Cosas bien aromáticas O sea Que tengan Rico olor Albahaca Ajo Verduras Depende de que tipo De verduras Poner algo De puerro Si quieren hacer Una vegetariana Un serro que Que también Tiene un sabor Un olor intenso O que es Obrie Camel Y hay que aprovechar Eso A veces Es guiarse Por el alma De En si De la preparación Con un poquito De agua Siempre es bueno Tener estas cosas En el freezer Porque pesaban Una comida Y lo cerramos Me quedo Un poco flaco El relleno Pero si no No me va a alcanzar Para la pista Así que Lo cerramos Como si fuera Una empanada Pueden hacerlo De choclo O de lo que quieran Verduras Atún Salmón Y lo voy a pasar A una placa También También le voy a poner Un poquito De aceite Hojas de albahaca Fresca También Enteras Así Sin cocinar Para perfumar Un relleno Así Tipo Calzones Buenísimo Buenísimo Bueno Nuestras masas Ya están Levando Vamos a dejarla Unos minutos más Unos 10 15 minutos más Y mientras tanto Les muestro La mise en place Todo lo que preparé Para la pista Bueno Tengo Huevo duro Para hacer una pizza vegetariana Hice zucchini Berenjena Y champiñones Aceitunas rellenas Esto es un aceite De oliva Con ajo picado Que es infaltable Para mi Mozzarella Rúcula limpia Jamón cocido Jamón crudo Morrones Asados Pelados Y cortaditos Acá los venden Ya en lata Se pueden hacer Frescos también Pero acá está Muy caro el morrón Así que es mejor Comprar la latita Y tomates Cortados En rodajitas Esta es nuestra Mise en place Y todo esto Lo estuve haciendo Mientras la pizza Levaba Si Bueno Ya tenemos Todo listo Para ir al horno Si Lo que voy a hacer Es Estos O sea La focaccia Dada vuelta O la Cuaceta Como quieran llamarlas Y el calzone Los voy a poner En el horno eléctrico Si Ya que no necesito O sea Tengo la posibilidad De tener un horno a gas Y un horno eléctrico Y no necesito Que estos me hagan Demasiado piso Así que aprovecho Y los voy a poner En el horno Eléctrico Igualmente a este Lo voy a poner Después un ratito Para que me tome Un poquito de color O que se cocine bien No llega a tomar color Es verdad Que se cocine bien La cebolla Y estas Las voy a poner Ya en el horno Si Esto le voy a poner Un poquito De queso rallado Arriba Este es puro invento Eh Puro invento Porque Tengo ganas de hacerlo Nada más Y voy a poner Unas semillitas También No me gusta Como quedar Así que con estos dos Los voy a poner A horno 220 grados Y más o menos Unos 20 15 20 minutos Si A estos tres Teníamos el horno A 240 grados Que está Súper caliente Y Va a demorar Este unos Siete minutos Siete Diez minutos La finita Tengan cuidado Porque se cocina Enseguida Si el horno Está bien caliente Cinco Siete minutos Cinco minutos Ya puede estar Esta también Siete Diez minutos Igualmente Vayan controlando Fíjense Abajo el piso El horno Tiene que estar Bien caliente Si Vamos al horno Bueno Acá recién salieron Esta es la de 350 gramos Diez minutos En el horno Miren lo que es Es Súper suave Ligera No sé si escuchan Es crocante Si Esta es la finita De 250 gramos Ven que es bien finita Y esta Es la otra De 450 gramos Que es gruesita Pero si les gusta Más media masa Agréguenle 100 gramos más Para que quede bien alta Si Ahora pasamos A ponerles Todos los toppings Esto así Sería pre pizza Si Les mostré Como están quedando Ya saqué También la de cebolla El calzone También ya está listo Esto se los muestro Al final Y la de cebolla Es importante Dejarla descansar Porque la cebolla Larga líquido Y ese líquido Igualmente yo quiero Que lo absorba La masa Para que tenga Más sabor Y esté bien húmeda Entonces una vez Que las retiran Del horno No la desmoldan Apenas la retiran La dejan descansar Unos 10 minutitos 5 o 10 minutitos Para que absorba Todo el líquido Y esa después Le voy a poner Mozzarella por arriba Y la voy a volver La voy a volver Esa es mi perra La voy a volver A mandar al horno Si Bueno Ahora Estas como les decía Así como están Estas son pre pizzas ¿Si? Esta salió hace Fue la primera Que salió Ven que es bien Bien finita Esta es para comer Hacerla Y comerla Bien crocante Es muy rica A las personas Que no les gusta Mucho la masa Esta es especial Este tipo de masa Es el que pueden congelar Les conviene Esta también la pueden congelar Ojo No digo que no Pero no Una vez que la vuelvan A poner en el horno Excepto que esté bien 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 caliente No van a lograr Que esté así de crocante Como ahora En el momento Que uno las hace Estas dos Mantienen más la humedad Las pueden congelar De forma individual Sin problema Así como están No le agreguen más salsa Ahora pasamos A la otra fase ¿Sí? Ponemos Más salsa de tomate Y vamos a hacer Distintos tipos De pizza Les voy a mostrar Los que hago Casi siempre en casa ¿Sí? Un cartoncito De puré de tomate Alcanza justo Si no le ponen Demasiado Demasiada salsa O sea El cartoncito Creo que tiene en medio No Ahora me fico 360 Gramos Ahora me fico No recuerdo ¿Sí? Yo en la heladera A mí me gusta ponerle Más cantidad En la heladera Tengo un poquito más Porque ayer hicimos Milanesos a la napolitana Así que me quedo Hice la misma salsa Todo lo que sea La napolitana Le hago a la misma salsa Así que La magia de la televisión Es la misma salsa Acá cuando era chica Había una pizza Que se hacía Que a mi abuela Le encantaba Y siempre compraba Que era la pizza De cancha Y era así Con tomate Solo puré de tomate Y ají molido O sea, el ají molido Picante Mucho ají molido Por arriba Porque ya le gustaba El picante Y a mi también Y era riquísima Esa pizza Y ya no se No se encuentro Por ahí la encontramos Solamente Con puré de tomate Y tomate con cassé Y un poquito De picante Porque ya la gente No estila Mucho comer picante Acá Al menos en Buenos Aires Bueno Ahora Vamos a hacer Esta primera Y más grande Y más grande Mozzarella Yo les muestro Unas ideas Esto después Cada uno Las hace a su gusto Perfecto Mozzarella Ahora Voy a poner Jamón cocido A toda la pizza A toda la pizza ¿Sí? Y A la mitad Voy a poner Tomates cortados En rodajas Esta otra parte De morrones Ahora Esto Ajo picado Ajo picado Y aceite El que no le gusta El ajo Bueno Uno lo pone Le pone un poco Solamente de aceite De oliva Pero esto De verdad Hace la diferencia En las pizzas Es el toque Es lo que le da Un toque especial Queda súper sabrosa En especial Este tipo de pizza Jamón y morrones Y jamón Tomate Y cuando sale Del horno Le pongo Duro Estas Si llevan Ajo De por si El resto De las pizzas No Pero yo Le pongo En todas Las pizzas Porque me encanta Ahora le ponemos Orégano Hay también unos preparados Que es para pizza Que viene orégano Y ají molido Pero hay personas Que por ahí No pueden comer picante Así que Tiendo a ponerle Solamente orégano Acá a nosotros Nos gusta Pero a una de mis hijas No le gusta el picante Aceitunas Las que quieran Ok Hay negras Hay con carozo Sin carozo Rellenas Las que ustedes prefieran Y así tenemos Nuestra primera pizza Para ir al horno Ahora pasamos A otra pizza Mozzarella Esta la voy a hacer vegetariana Les voy a poner La verdura Tengo zucchinis Esta es la verdura Que a ustedes más les guste La que prefieran Si les gusta Con verdura Tengo berenjena Otra opción Es hacer como Las berenjenas A la napolitana O sea Si tienen provolones ¿Sí? Ponen tomate Berenjenas Así yo las hice a la sartén ¿Sí? Están Las corté en rodajitas Y las cociné a la sartén Tomates Tomates confitados Mozzarella Y arriba sería como Un poco de provolones ¡Uh! Acá el provolone es carísimo Todos los quesos están carísimos Todo está carísimo Lo calculo que debe ser lo mismo En la mayoría de los países Hoy en día Acá tengo Champiñones Y como me quedaron Para darle un poco de color Yo le voy a poner un poco de morrones Y esta sin aceite A veces aprovechar también Lo que tienen en la heladera Y viendo Que les queda Que pueden hacer Y así nos queda La vegetariana Le pueden agregar Más queso arriba ¿Sí? Pero yo lo voy a dejar así Y pasamos a la última Esta también Obviamente le voy a agregar Mi aceite con ajo Y con la verdura Queda espectacular Y esta yo no tengo Hoy Pero apenas sale del horno Así espinaca fresca Lavada Sale del horno Le pone la espinaca Tiene una pizza Vegetariana espectacular Miren lo que sé ¡Ah! Buenísimo Esto vamos a hacer La mitad Clásica Solo mozzarella Porque si no acá en casa Me matan Si no hago una Que sea solo mozzarella Para la más chiquitita Y la otra mitad Le voy a hacer con jamón crudo Y rúcula A este le podremos agregar rúcula Veo que me va a sobrar Así que por ahí le agrego La mitad Un poco de rúcula Esta es nuestra mozzarella La mozzarella La mozzarella de Argentina Es una mozzarella Que nada que ver Por ejemplo En la italiana La italiana Es una mozzarella blanca De un sabor lácteo Bulsón Y es ligera Es ligera de sabor No cae nunca Jamás te va a caer pesada En cambio La nuestra Ya el color Ven que es amarillo Y es Muy sabrosa Es muy grasosa Y es muy rica Es como Nada que ver Con la pizza italiana O sea En general La masa El queso Es como distinto Amaba la pizza de Italia Pero también debo decir Que extrañaba La pizza argentina Porque es otra cosa Súper blando el queso Por más de que está frío Pueden hacer las cuatro quesos ¿Sí? Con roquefort Los quesos que tengan ¿Sí, bueno? Con roquefort Mozzarella Provolone Brouillard Parmesano Un poco de parmesano rallado Ahora sí Una pizza que aconsejo hacer A quienes tienen la posibilidad De vivir En un lugar Donde tienen muchos mariscos frescos Es Pizza Piñita Salsa de tomate La sacan del horno O mientras se está cocinando Porque viste que demora seis minutos Mientras se está cocinando Sartén caliente Y ponen un poco de ajo Mejillones Langostinos Ver derechos Ver derechos Lo que tengan La sartén Sartenean Toque de vino blanco Sacan la pizza Escurren un poco Los mariscos Lo ponen sobre la pizza Aceite de oliva con ajo Y mucho perejil fresco Y mucho perejil fresco Arriba picado No, no No saben lo que es esa pizza Acá mariscos frescos Olvídense No hay Así que Si alguna vez la hago Tiene que ser con ¿Cómo se llama? Con pescado Con mariscos Congelados Vamos a poner Orégano Y el jamón crudo Atención acá El jamón crudo Es importantísimo Que lo pongan Cuando la pizza Sale del horno Si ustedes ponen El jamón crudo Y ponen la pizza En el horno Menos con las verduras Porque se cocina Se achican todas Pero el jamón crudo Si lo ponen en el horno Termina siendo un jamón Cocido Salado Si entonces El jamón crudo Apenas sale la pizza Del horno Le ponen El jamón crudo Y le ponemos La ócula Y ahora lo vamos a ver En la mitad Le pongo un par de aceitunas Y aceite con ajo Si no Si quieren una salida Al día siguiente Una cita Olvídense Del ajo Aceite suelito Trabajo Con clientes Tampoco Olvídense No se quieran Alejar a todo el mundo Bueno Y ahora llevamos estas Vamos a llevar Estas dos a horno Y mientras Estas están en el horno Voy a sacar La de cebolla Así se las muestro Compruebo que esté despegada Súper tierna Súper tierna Y ahora Esta no le pongo Esta no le pongo ajo Mozzarella Hasta el que le gusta poco La cebolla Le gusta esta Esta receta Así Bien Y este es el calzón Miren como quedó Genial Bueno Esto lo pasamos por horno Hasta que se derrita el quesito La mozzarella Y ya estamos Miren lo que es esto Esta es la otra No me puedo acercar Porque quiero que la vean De cerca Y recién salida ¿Ven que crocante que está? Y esta Es la otra También ¿Se escucha? Perfecto Ahora A esta de acá Vamos a poner un poco de huevo duro Acá puse dos huevos Y es abundante Pueden hacer dos huevos En toda una pizza Si quieren Pizza Y la más finita Se escucha lo crocante Bueno Y a esta Ay que me estoy quemando Y a esta le ponemos Jamón crudo Y rúcula Y le ponemos un poquito de rúcula A esta también Media pizza La que no quiere con rúcula Se lo saca Les decía que esto quedaba genial Con espinaca Y espinaca fresca Super vegetariana Si la quieren vegana Bueno Sin queso Solo Verduras O algún queso vegano Y no vamos a estar Escatimando ahora Nuestro aceite de ajo Así que Un poquito de aceite de ajo Y perfecto Ya tenemos Todas nuestras pizzas listas Con un kilo de harina Utilicé Compré un kilo de mozzarella Y me sobró Así que con tres cuartos kilos de mozzarella Para esto Y vieron que yo Pumbre de queso Así que tres cuartos kilos Para todo esto Y con esto comen 6 personas fácil Nosotros somos 6 Y sobra Pero tengo 4 chicos Así que 6 u 8 personas Comen perfectamente bien Bueno Espero que les haya gustado Y que lo puedan hacer Y que espero que les guste mucho Besito A la próxima Miren lo que es esto Primera Esta es la otra Ay a ver si me puedo acercar porque quiero que la vean de cerca y recién salida ¿ven que crocante que está? y esta es la otra también ¿se escucha? perfecto ahora a esta de acá vamos a poner un poco de huevo duro y me encanta como queda con huevo duro es opcional acá puse dos huevos y es abundante pueden hacer dos huevos en toda una pizza y luego la vuelta vamos a los huevos en toda la pizza entonces vamos a poner el huevo de la pizza y ahora vamos a hacer otro huevo es la forma solo y nosotros Acá traje la otra, la recién salida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!